Se llevó a cabo en San Pedro Sula la reunión extraordinaria de ministros de ambiente de Centroamérica con el fin de conocer los avances de proyectos regionales de protección y sostenibilidad ambiental. Además ya hemos tenido el informe de cómo se encuentra el avance del proceso para la contratación del secretario ejecutivo de la CCAD y el ofrecimiento de algunos cooperantes para continuar en el apoyo al fortalecimiento de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Son aspectos de gran importancia lo que hemos tratado y Honduras nos sentimos sumamente orgullosos de estar desarrollando esta presidencia pro-témpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo que además incluye la República Dominicana. Al mismo tiempo el ministro de Ambiente de Guatemala señaló los trabajos que se están haciendo para evitar la contaminación al río Motagua, ya que las playas hondureñas se han visto severamente afectadas. He tomado la decisión de hablar con todos los alcaldes de los municipios por donde pasa el río Motagua para que a más tardar en mayo de 2017 todos los municipios tengan sus plantas de tratamiento de aguas hervidas que son depositadas en el río Motagua. Además de eso también tenemos programas tanto de capacitación como de concientización de la población a efecto de que no se estén depositando ya desechos sólidos en el río Motagua. Sin duda alguna, ese es uno de los puntos que nosotros estamos viendo, pero los estamos manejando de manera bilateral. El tema de lo que está sucediendo en el río Motagua, que sabemos es un asunto de suma urgencia para nosotros, lo estamos atendiendo de forma coordinada entre los dos países. Existe toda la voluntad por parte del pueblo y gobierno de Guatemala, lo ha manifestado su presidente, el señor Jimmy Morales y también lo ha ratificado el doctor Samuels. Costa Rica es catalogado como un ejemplo en el cuidado y preservación del ambiente. El ministro dejó claro que todo es esfuerzo conjunto de diferentes sectores. No hay acción pública que lleve al éxito que sea exclusivo de una institución. Las instituciones tenemos que trabajar en forma coordinada, tenemos que compartir presupuestos, presupuestos, pero sobre todo tenemos que planificar a mediano y largo plazo. Por ocurrencias no vamos a ver moverse la aguja. La reunión con sede en San Pedro Sula reunió ministros de Ambiente de países de la región de Centroamérica y se expusieron resultados del corredor seco centroamericano y temas como el cambio climático y preservación del ambiente. Con imágenes de Denis Abrego, Manuel Portillo, Campus Televisión.